En el municipio de Chigorodó fue capturado Cristiano Rosenberg Castillo de 47 años. Este pastor cristiano es señalado de presunto abuso sexual a dos jóvenes. Al parecer este hombre pretendía sacarle los supuestos demonios que las poseían teniendo relaciones sexuales con ellas. Una de las víctimas quedó en embarazo. El hombre ostentaba ser el líder de un grupo juvenil en Chigorodó, pero según las autoridades, al parecer se aprovechaba de esta condición para abusar de las jóvenes que lo integraban, con el pretexto de exorcizarlas y liberarlas de demonios que presuntamente las poseían, abusó de ellas. Quien se hacía pasar como un pastor cristiano y lideraba un grupo de la corporación juvenil cristiana EDA III en el municipio de Chigorodó. La denuncia de una de las jóvenes que quedó embarazada tras el abuso sexual fue determinante para iniciar la investigación y dar con la captura del líder religioso. Que les hizo creer que ambas estaban poseídas por demonios. Una en el demonio de la prostitución y la otra en el demonio del lesbianismo. Y que la única forma de poderlas curar era accediéndolas carnalmente, puesto que él era un alma pura. En audiencia, un juez le dictó medidas de aseguramiento al religioso por el presunto abuso sexual a las dos jóvenes.